Pues nada, buenas noches, don David, qué alegría tenerle otra vez por aquí. Me imagino que casi todo el mundo le conoce, pero lo voy a presentar brevemente y ya empieza con su charla. Pues don David es párroco de la parroquia Virgen de los Dolores de Jerez. Él es, a ver si lo digo bien, don David, vicario episcopal de agentes de pastoral en la diócesis de Jerez. Correcto, ¿no? Y bueno, por no hacerlo esto súper largo, yo lo definiría como el sacerdote de los jóvenes. Tiene acogido en su parroquia diferentes grupos. Tiene fetá, tiene bartimeo. Bueno, me hace muchísima gracia porque los jóvenes en Jerez le llaman Donda. Es súper querido, los acompaña como nadie y les enciende el corazón y les acerca a Dios. Y nos ha parecido, pues en un día como el de hoy de San José, pues que nos pudiera hablar y daros una charlita para acercarnos un poco más al corazón de San José. Pues qué maravilla, don David. Así que nada, que cuando quiera y muchísimas gracias porque le hemos cogido al lazo. Ya sé que está... Vale, sí. Bueno, pues me avisáis si yo me alargo en el tema. Bueno, buenas noches a todos y bueno, me vais a aguantar este ratito. En el día en que celebramos la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María, mirad, en las biografías de los grandes personajes suelen estar forjadas normalmente por hechos extraordinarios, por discursos importantes y además muchas veces se inserta en el contexto social donde se aporte visiblemente algo ese personaje. El caso de San José es una figura serena y fuerte, pero que es sorprendente porque los evangelios no nos transmiten ninguna de sus palabras. No tenemos palabras de San José, ninguna. Y su actuación generalmente fue muy sencilla, sin mucho dramatismo, que a nuestros ojos se nos muestra incluso como un personaje bastante discreto. Yo recomendaría para que quiera leer una novela o una biografía, diríamos novelada, de un autor polaco, Drowaczynski, que el título es San José, la sombra del padre. Porque permanece así, en la oscuridad. San José se nos recuerda precisamente a todos los que están aparentemente ocultos en segunda línea, en segunda fila. No tiene, y sin embargo, tiene un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. Y aunque en su vida no se observen acciones exteriores, portentosa, hay una vida interior llena de actividad. Y yo sería este como el primer punto que subrayaría de la figura de San José, la primacía de la vida interior. En él vemos a un hombre que supo responder a todos los desafíos desde el silencio de la oración y que por eso pudo realizar las obras con libertad, pero que emana desde el verdadero amor. Los evangelios, ya digo, hablan exclusivamente lo que San José hizo y sin embargo nos permiten como vislumbrar en sus acciones, ocultas por el silencio, un clima de profunda contemplación. San Juan Pablo II, que escribió una encíclica sobre el custodio redentor, decía, nos revelaba como el secreto que se esconde detrás de las obras de este santo patriarca. San José dice, toda su vida era verdadera oración. San José estaba atento a la voz de Dios, que se esconde detrás de los hechos, de los sucesos y de todas las personas. Y eso le permitió escucharle incluso a través de las tenuas imágenes de un sueño. Y la Sagrada Escritura nos dice que mientras dormía descubrió aquella vocación que llenaría de contenido todos los días de su vida. La misión de cuidar de Jesús y de cuidar a María. Es custodio del redentor, de cuidar a Jesús y a María. El ángel que le visita en la noche le revela este plan de Dios y así colma el deseo de ser feliz, haciendo la voluntad del Señor, la voluntad de Yahvé. Ni siquiera en esos momentos podemos escuchar una respuesta de San José. A María se le presenta el ángel y ella termina diciendo, hágase en mí según tu palabra. Fiat, amén, en arameo. Pero ni siquiera vemos una respuesta de San José al mensaje del ángel. Simplemente constatamos que todas sus acciones son la mejor respuesta a ese requerimiento del Señor, a los requerimientos divinos. Y entre la vida interior de San José y sus manifestaciones eternas, ya no podemos ver ninguna fisura. Él transforma su vida en un camino de oración. O sea, solo un alma profundamente, diríamos, contemplativa, como la suya, consigue convertir el sueño de Dios en su propio sueño. Por eso ya digo, dentro del trabajo incluso de carpintero en la casa de Nazaret, está envuelto en todo un clima de silencio que acompaña a la figura de San José. Es un silencio que descubre de un modo especial ese perfil interior, como digo, de esta figura, que hizo simplemente en obediencia al Señor. Hoy hemos leído, precisamente, en el Evangelio del Día, lo tengo aquí, pues el relato, por lo menos en la primera opción, en el que Jacob engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Y vemos como este, que está llamado a ser custodio del rentor, hizo como el ángel del Señor le había mandado, tomó consigo a su mujer. Desde los primeros siglos, los padres de la Iglesia, inspirándose en el Evangelio, han subrayado que San José, al igual que cuidó amorosamente a María, se dedicó con gozoso empeño a la educación de Jesucristo. También a su custodia, a protegerlo, y a proteger también a su cuerpo místico, que es la Iglesia. Y de que la Virgen, además de esta Iglesia, es figura y modelo. Yo creo que podemos considerar o reflexionar sobre la participación de San José en el misterio de la encarnación, como María, porque él participó en este misterio de la venida de Dios al mundo de una manera excepcional. Solo María, solo la Virgen María, la Madre del Verbo de Dios, participó en este nivel, pero junto a ella se compromete en la realidad de este hecho de la entrada de la salvación en el mundo. Haciéndose el endepositario del mismo amor, de cuyo poder, el Eterno Padre, nos ha llamado, nos ha predestinado precisamente en el Hijo y haciéndonos Hijo en el Hijo. Esto que vamos a renovar precisamente en la noche santa de la resurrección. Ya digamos, he escuchado el Evangelio, yo lo voy a leer porque quisiera hacer un pequeño comentario para entrar, hablar, porque que dice así. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José. Esto es importante. Y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Y José, su esposo, quiero subrayar esto, como era justo, no quería difamarla y decidió repudiarla en privado. Y sigo adelante. Apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueño el ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el Señor. Bueno, esto es importante porque el mensajero divino, el ángel, le anuncia que acoja a María. Pero dice, acoja a María tu mujer. Se dirige además a José como esposo de María, aquel que ha subido tiempo, tendrá que imponer incluso el nombre de su hijo, nacerada de la Virgen de Nazaret, desposada con él. O sea, el mensajero se dirige, este ángel, a José confiándole la tarea de un padre terreno respecto al hijo de María. Y la tomó, y tomó en todo el misterio de su maternidad, la tomó a la Virgen María en todo su misterio, junto con el hijo que llegaría al mundo por obra del Espíritu Santo. Demostrando lo que vamos a desarrollar más adelante, esa disponibilidad continua, esta obediencia a la voluntad de Dios, semejante a la de María, en el orden a lo que Dios le pide por medio del ángel. Él es depositario, por tanto, de este misterio, al servicio de la paternidad. Pero fijaos, ¿dónde está el fundamento de esta paternidad? Porque decimos, bueno, no, pues hace las veces de padre, es la expresión que utiliza incluso el prefacio de la fiesta de hoy, de la solemnidad de hoy, en el matrimonio con María. O sea, el matrimonio es el fundamento jurídico de la paternidad de José. Es para asegurar la protección paterna a Jesús, por lo que Dios elige a José como esposo de María. Y se sigue de esto que la paternidad de José pasa a través del matrimonio con María, es decir, a través de la familia. O sea, los evangelistas se encargan continuamente de decir claramente que Jesús ha sido concebido por el Espíritu Santo. Eso no hay duda. Y que en aquel matrimonio se ha conservado la virginidad. También. Pero llaman a José esposo de María. Y a María esposa de José. Por eso cuando he hecho la lectura, lo he hecho con cierto rintindín, o sea, marcándolo con la pronunciación. Y también para la Iglesia. Sí, que es importantísimo para la Iglesia profesar la concepción virginal de Jesús, ¿no? Pero no es lo menos defender el matrimonio de María y José. Porque jurídicamente, diríamos, depende de este matrimonio la paternidad de San José. De hecho, la Escritura afirma que por medio de esta autoridad del mensaje del ángel, que él era el marido, él era el marido, le dice, no temas, recibir en tu casa, María, tu esposa. Pues lo concebido por ella es obra del Espíritu Santo. Y se le ordena, por tanto, poner el nombre del niño, aunque no fuera fruto suyo. O sea, María añade, dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Es decir, la Sagrada Escritura sabe que Jesús no ha nacido de la semilla de José. Porque a él, preocupado por el origen de la virginidad de María, se le ha dicho, es obra del Espíritu Santo. Y sin embargo, no se le quita la autoridad paterna. Porque se le ordena poner el nombre al niño. Y además, al final, la misma Virgen María plenamente es consciente de no haber concebido a Cristo por medio de la unión conyugal con él. Y sin embargo, se le llama Padre de Cristo. Se le llama así. O sea, es hijo de María, pero es también hijo de José, en virtud del vínculo matrimonial que les une. A raíz de aquel matrimonio fiel, matrimonio, ambos merecieron llamarse Padres de Cristo. No solo aquella madre, sino también aquel padre, que es San José, del mismo modo que es esposo de la madre, ambos por medio de la mente y no de la carne. Esto es lo que quería yo subrayar para hablar de la paternidad. Y además de este corazón de padre, que tiene San José. José amó a Jesús con un corazón de padre. Tuvo la valentía de asumir esta paternidad, diríamos legal, pero una paternidad real, diríamos, de Jesús. Y por eso fue a quien le tocó ponerle, ya digo, el nombre que le reveló el ángel. Fijaos que ponerle el nombre en los pueblos antiguos, incluso en la Sagrada Escritura, significa adquirir una pertenencia. Si nos vamos al Génesis, el hombre es el que se encarga de dar a las distintas criaturas el nombre. Es una manera de decir nos pertenece. Es más, a lo largo de la historia, el magisterio de la Iglesia, San José, tiene una relevancia especial. Después de María, San José es el santo que más espacio ocupa en el magisterio, digamos, de la Iglesia. Pío Nono lo nombró patrono de la Iglesia. Así como es custodio del cuerpo físico de Jesús, de la realidad de Jesús en este mundo, también es del cuerpo místico que es la Iglesia. Y Pío XII lo declaró patrono de los trabajadores. El pueblo también lo invoca, hoy lo explicaba yo, no me diría, como patrono de la buena muerte. Y dice, ¿por qué razón? Pues porque precisamente San José sabemos que no estuvo como testigo ocular de la pasión de su hijo, sino María. Es decir, que San José, y esto es la iconografía cristiana, es muy bonita, he visto cuadros donde la muerte de San José asistido por María y por su hijo. Esa es la mejor muerte. De hecho, a María le estamos diciendo continuamente en el Ave María, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Pues San José fue asistido por su esposa, la Virgen María y por su hijo. Por eso también el pueblo lo ha invocado siempre como patrono de la buena muerte. Y el que huyó también de Egipto y tuvo una necesidad de buscar comida, casa, trabajo, pues es también un patrón especial de todos aquellos que tienen que dejar su casa a causa de la guerra, el odio, la persecución o la miseria. Ahora, San José nos enseña, aunque yo me voy a parar un poquito en las distintas escenas donde se revela esta paternidad de San José con su hijo, pero nos enseña sobre todo la importancia de lo pequeño. San José nos enseña que los importantes para Dios no son los famosos, los youtubers o los influencers, no, 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 que salen por las redes, sino aquellos que muchas veces aparecen ocultos como en segunda fila. Por eso me gusta mucho ese título de esa biografía novelada de San José de Dorbacinski, este polaco, la sombra del padre. Está en la sombra, pero, aun estando en segunda fila o en sombra, con sus pequeños gestos, sus ejemplos y sus relaciones cambian el mundo. Eso lo veo yo como sacerdote, cuanto sacrificio de un enfermo que ofrece por un retiro y es oculto a los ojos del mundo y, sin embargo, trae un valor grandísimo, la importancia de lo pequeño. Bueno, voy a empezar con lo principal de esta, diríamos, paternidad de San José, de la tarea paterna. Yo voy a intentar tocar, si me da tiempo, siete puntitos. El primero sería la paternidad de San José, el padre amado, también será el padre en la ternura, el padre en la obediencia, el padre en la acogida, el padre en la valentía creativa y el padre trabajador y, el último, el padre en la sombra. Son siete puntitos. Empiezo con el padre amado, es decir, José se entrega a su labor de padre. Le toca hacer de padre de Jesús y pone todo su amor y toda su capacidad al servicio del Mesías. porque el niño, el niño Jesús, necesita de José para ser defendido, protegido, cuidado, criado. O sea, los evangelios, en los evangelios se expone claramente esta tarea paterna de San José respecto a Jesús. De hecho, la salvación pasa a través de la humanidad de Jesús y se realizan los gestos que forman parte de la vida familiar como cualquier familia normal. Y los evangelistas, además, están muy atentos en mostrar cómo en la vida de Jesús nada se deja por casualidad, sino que todo surge según un plan divino y preestablecido. Y vamos a ir punto por punto en las escenas en las que San José tiene esta tarea de padre, de ejercer esta tarea paternal. El primero, el censo. sabéis que el emperador manda realizar un censo y San José toma a su María que está en cinta y se dirigen a Belén para el censo de acuerdo con las disposiciones emanadas por la autoridad legítima del momento. Y José, respecto al niño, cumplió con una tarea muy importante y muy significativa de inscribir oficialmente el nombre Jesús, hijo de José de Nazaret en el registro del imperio. Esta inscripción manifiesta de modo evidente esta pertenencia de Jesús al género humano. Es un hombre entre los hombres. Es ciudadano de este mundo. Está sujeto a las leyes y a las instituciones civiles. Aunque es también el salvador del mundo. Voy a leer un texto muy bonito que el mismo Juan Pablo II lo refería haciendo referencia a esto. Origen es un santo padre de los que se utilizan en el oficio de lectura en el resto de la liturgia de las horas. Y dice así, haciendo referencia al censo, dice, dado que el primer censo de toda la tierra acaeció bajo César Augusto y como todos los demás también José se hizo registrar junto con María su esposa que estaba encinta. Jesús nació antes de que el censo se hubiera llevado a cabo. A quien considera esto con profunda atención le parecerá ver una especie de misterio en el hecho de que en la declaración de toda la tierra debiera estar censado Cristo. De este modo registrado con todos podía santificar a todos. Inscrito en el censo con toda la tierra a la tierra ofrecía la comunión consigo y después de esta declaración escribía a todos los hombres de la tierra en el libro de los vivos. Qué bonito este juego. Él es inscrito en el libro de la tierra y nos inscribe a nosotros en el libro de los vivos de modo que cuantos hubieran creído en él fueran luego registrados en el cielo con los santos de aquel a quien se debe la gloria el poder por los siglos de un siglo. El texto es precioso es de origen. El censo esta es la primera escena. Siguiente el nacimiento de Jesús decimos que San José es depositario del misterio divino de la entrada de Dios de la encarnación diríamos de Dios a través de María tomando carne en el seno virginal. Como depositario de este misterio escondido desde el siglo en Dios que empieza a realizarse ante sus ojos en la pintura de los tiempos José José es con María en la noche de Belén testigo privilegiado de la venida del Hijo de Dios al mundo. San Luca lo narra diciendo así sucedió que mientras ellos estaban allí se les cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz un hijo su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en pesebre porque no tenían sitio en el alojamiento. Aquí está la tarea del padre fue testigo primero ocular él lo vio con sus propios ojos de este nacimiento acaecido en condiciones humillantes humanamente humillantes el primer anuncio de aquel anonodamiento que dirá San Pablo a pesar de ser de condición divina se rebajó al que Cristo libremente consiente el tomar la misma limitación humana pero se va rebajando libremente para redimirnos a nosotros de los pecados al mismo tiempo San José fue testigo de la adoración de los pastores llegados al lugar del nacimiento de Jesús después de que el ángel les había traído esta gran y gozosa noticia o Dios trae una gran noticia o el Mesías os ha nacido el Salvador pues más tarde también sería testigo de la adoración de los mal aquí está también San José presente ya digo en el silencio y aparentemente en la sombra pero testigo el censo el nacimiento la circuncisión siendo la circuncisión del hijo el primer deber religioso del padre de José con este rito ejercita un derecho de ver respecto a Jesús mira el principio según el cual todos los ritos del antiguo testamento son como una sombra como un anuncio de lo que después era la realidad explica el por qué Jesús los acepta o sea como los otros ritos también el de la circuncisión hallan Jesús como un cumplimiento de la alianza de Dios con Abraham porque la circuncisión era signo de pertenencia al pueblo de Dios a la alianza pues en Jesús alcanza un sentido pleno y su perfecta realización siendo Jesús el sí de todas las antiguas promesas eso en la circuncisión pero en la misma circuncisión a José le toca hacer eso que le ha dicho el ángel que hemos escuchado en el relato del evangelio que yo ya he leído y que hemos escuchado en la opción 1 de la fiesta de hoy imponer el nombre Jesús impone perdón de Jesús este nombre es el único en el que se halla la salvación y a José se le había revelado el significado al instante de la anunciación en sueños se le dirá tú le pondrás por nombre Yeshua Yeshua que significa Dios salva porque él salvará a su pueblo de sus pecados es decir San José al imponer el nombre declara su paternidad legal sobre Jesús y al proclamar el nombre proclama también su misión salvadora porque enuncia el nombre que le ha anunciado el ángel luego más adelante tenemos el rito de la presentación del niño Jesús en el templo a los 40 días de nacer esto lo redata San Lucas incluye el rescate saber que lo presentan lo rescatan el primogénito e ilumina después más tarde la permanencia de Jesús a los 12 años en la edad del templo que eso lo veremos también el rescate del primogénito es otro deber del padre que es cumplido por José en el primogénito estaba representado todo el pueblo de la alianza rescatado de la esclavitud para pertenecer a Dios también en esto Jesús es es el verdadero rescate Jesús paga con su sangre el precio del rescate no solo lo cumple cumple el rito del antiguo testamento sino que al mismo tiempo lo supera porque él mismo es el rescate es el autor del mismo rescate el evangelista pone manifiesta que su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él y de modo particular de lo dicho por Simón sabéis que cuando Simón coge al niño ahora Señor según tu promesa puedo dejar a tu siervo y ser en paz porque mis hijos han visto a tu salvador y lo presenta como luz para iluminar a la gente gloria a tu pueblo indica como Jesús es la salvación preparada por Dios para todos para todas las naciones y será también le dirá y será bandera discutida o señal de contradicción y ahí está el padre y la madre San José y María admirado de lo que se decía de él la huida de Cristo bueno sabéis que después de la presentación del templo San Lucas dice que cumplieron todas estas cosas según la ley del Señor cumpliendo pues lo mandado por el Señor volvieron a Galilea a la ciudad de Nazaret y el niño crecía se fortalecía y se iba llenando de sabiduría de gracia de Dios y la gracia de Dios estaba sobre él pero según el texto de Mateo antes de ese regreso a Galilea hay que situar un acontecimiento que todos conocemos porque la Navidad lo celebramos el 28 de diciembre con los santos inocentes el acontecimiento que es muy importante para el que la providencia divina recurre nuevamente a San José e incluso enviando pues anuncio angelical en sueño para que proteja a la criatura que es la huida a Egipto lo leemos que después de que los magos se retiraron el ángel del Señor se apareció en sueño a José y le dijo levántate toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto estás de allí hasta que yo te lo diga porque Herodes va a buscar al niño para matarle con ocasión ya sabemos de la venida de los magos sabéis que Herodes asusta porque tiene conocimiento de que van a ser el rey de los judíos y este que llegó a matar a sus hermanos y a todo el que pretendía pues usupar era un hombre enfermo de poder ciertamente sanguinario y bueno pues cuando partieron los magos envió matar a todos los niños dice de Belén de toda la comarca de dos años para abajo de este modo matando a todos quería matar a aquel recién nació entre comillas rey de los judíos de quien había tenido conocimiento durante la visita de los magos de Oriente y bueno pues José aquí hace esta tarea importante siendo advertido en sueño tomó al niño a su madre y huye se retiró a Egipto y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera un oráculo que viene en Oseas el profeta dice de Egipto llamé a mi hijo bueno de este modo también el camino de regreso de Jesús desde Belén a Nazaret pasó a través de Egipto así como Israel y esto lo estamos y lo vamos a recordar incluso en la noche santa el éxodo el éxodo en condición de esclavitud como el pueblo de Israel para iniciar la antigua alianza José es depositario y cooperador de este misterio providencial de Dios custodia también en el exilio aquel que va a realizar la nueva alianza y ya desde el momento de la iniciación José junto con María encontraron pues cierto sentido en la intimidad de este misterio escondido desde el siglo que se encarnó la palabra se hizo carne ellos revolverían en su corazón aquel que habitó entre los hombres y se nombraba allí dice San Lucas que crecía se fortalecía llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba allí con esta frase resume todo lo que es 30 años de vida oculta de vida oculta los evangelios lo resumen así en pocas palabras un largo periodo de vida oculta durante el cual Jesús se iba a preparar a la misión de Mesía bueno pero sin embargo en todos estos 30 años hay un episodio que tenemos que destacar en la que participa también San José es la fiesta en la que Jesús participa como joven peregrino junto con María José al templo Jesús va al templo y pasado unos días se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres se dieron cuenta iniciaron una búsqueda entre los parientes y conocido y al cabo de tres días lo encontraron en el templo sentado en medio del maestro escuchándole y preguntándole y todos los que lo oían quedaban estupefactos por la inteligencia de su respuesta y María le pregunta hijo ¿por qué no has hecho esto? mira tu padre y yo angustiados andábamos buscándote la respuesta de Jesús fue tal que ellos no comprendieron él les había dicho ¿y por qué me buscabais? ¿no sabías que yo debía de ocuparme las cosas de mi padre vamos a ver yo pierdo a mi hijo y me tiro tres días buscándole y mi respuesta sí y os aseguro que yo le cruzo la cara porque me buscaba niño que he llamado a la guardia civil al ceprona a trono y ahora me vienes con él desde luego desde luego bueno no comprendieron pero en esta respuesta lo oyó José a quien María se había referido poco antes llamándole tu padre tu padre y yo andamos angustiados buscándote pero así es lo que se decía y se pensaba Jesús era pues según se creía el hijo de José el carpintero sin embargo esta respuesta de Jesús en el templo habría reafirmado la conciencia de ese del presunto padre entre comillas lo que él había oído en aquella noche hacía doce años antes José no temas tomar contigo a María tu mujer porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo si ya desde entonces José sabía que era simplemente administrador depositario del misterio de Dios y que Jesús en el templo en el templo le recuerda exactamente este misterio debo de ocuparme de las cosas de mi padre con mayúscula y luego tenemos todo el periodo que diríamos de de mantenimiento y educación de Jesús en Nazaret San Lucas ya digo lo resume en una frase que decía en sabiduría edad y gracia se desarrolló en el ámbito de la Sagrada Familia a la vista de José pues tenía esta alta misión de criarle pues como hace cualquier padre ¿no? eso significa alimentarle vestirle instruirle a Jesús en la ley en un oficio aprendió el oficio de su padre ¿no? en los deberes propios o el de su padre ¿no? de hecho en la misa lo decimos en la primera plegaria ¿no? que dice ante todo veneramos la gloriosa memoria de la siempre Virgen María pero también del viranturado José y dice porque alimentó aquel que los fieles comerán como pan de vida eterna que bonito se dice en la santa misa y sin embargo Jesús permaneció sujeto a José y a María correspondiendo con el respeto a las atenciones de sus padres y de esta manera quiso santificar también los deberes propios de la familia y del trabajo que desempeñaba José pues aquí está el padre amado que se entrega a la labor de padre como decía toca hacer de padre Jesús en todos estos hemos visto estas pinceladas que tenemos del evangelio en distintos momentos le tocaba defender proteger cuidar y criarle es verdad que José tiene una relevancia especial en la devoción de nosotros el pueblo y de los santos incluso si él se encargaba de cuidar de procurar todos los alimentos para criar a su hijo pues el pueblo de Dios siempre ha tenido devoción pues como intercesor y recibiéndole para pedirlo lo necesario Santa Teresa por ejemplo de Jesús lo tenía como intercesor y afirmaba que recibía todas las gracias que le pedía pero no se metió como un padre amado segundo punto sería un padre en la ternura porque José es el modelo del padre para su hijo Jesús desde pequeño vio la ternura de Dios en José qué importante es esto porque José nos enseña a respetar o mejor dicho a aceptar nuestra debilidad con ternura los planes de Dios no suelen no se suelen realizar en nuestra parte diríamos buena o biencedora sino en nuestra debilidad te basta mi gracia le dirá el Señor a San Pablo porque mira el maligno nos hace mirar nuestra debilidad con un juicio negativo mientras que Espíritu la saca a la luz de la ternura es verdad que ya digo la humanidad de Jesús era perfecta pero en ese crecimiento humano pues hay una ternura que ayuda a crecer a veces ya digo la verdad sin caridad nos puede hacer daño y sin embargo Dios nos corrige con ternura nos acoge nos abraza nos sostiene esa ternura normalmente la aplicamos más a las madres pero también un padre corrige esto lo experimentaba en la confesión yo por lo menos Dios no viene a juzgarme y a hundirme sino a acogerme abrazarme esa imagen que sale en la película de la pasión de Mel Gibson pero en la estación de la caída de Jesús camino con la cruz y hay un flashback en el que María sale al encuentro de su hijo que cae y pues es que ahí estaba también San José para corregir y para acoger como padre pero con la ternura propia de Barronil que también la tienen también San José se nos aparece como el padre de la obediencia y esto me parece importantísimo porque lo ha subrayado especialmente por la fiesta de hoy nos enseña a decir sí a Dios sí a Dios padre Dios manifiesta su voluntad José en sueño a través de los ángeles y a través de estos mensajeros y él sabe decir sí no lo dice de palabra sino en acción en las distintas circunstancias que hemos visto hace falta recordarle pero no cuando el ángel le dice que el hijo de María viene del Espíritu Santo y estaba angustiado por el embarazo incomprensible de María no quería denunciarla sino que decidió repudiarla de manera privada y todo se aclara en cuanto el ángel le dice en sueño que acoja a María porque el niño viene del Espíritu Santo José nos enseña a ser fiel fiel y obediente en medio de las tempestades y las oscuridades esta obediencia a la voluntad de Dios que importante porque fijaos la obediencia es el instrumento por el cual Jesús nos redine normalmente pensamos que es la cruz no por la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz entra en el mundo para hacer la voluntad del Padre el pecado entra por la desobediencia del hombre pues aquí aparece San José como un modelo clarísimo de lo que es vivir abierto a la voluntad de Dios el ángel le ordena que se vaya a Egipto a Yatira para salvar la vida de Jesús el ángel le ordena que vuelva a Israel porque los querían matar al niño han muerto él coge el ángel y dice no vete a Galilea porque en Judea ahora está Arkelao que es peligroso es pariente del otro y el tío o sea San José nos enseña a obedecer Jesús en la vida de Nazaret enseña precisamente a hacer la voluntad del Padre por eso la voluntad de Jesús será siempre hacer la voluntad del Padre para esto ha venido tú no quieres sacrificio ni holocausto aquí estoy para hacer tu voluntad así entra el Verbo de Dios en el mundo y obedecerá hasta la entrega total pues qué mejor aquel que asuma el ser depositario de todo el misterio de Dios asumiendo esta paternidad en obediencia a la voluntad de Dios también es padre de la acogida porque el mismo ángel dice no temas acoger recibir Amalía tu mujer es un hombre respetuoso delicado fijaos que aún sin entender lo que ocurre pone la fama de María por encima de la suya acoge cuida al pequeño Jesús nos enseña a acoger a los demás sin exclusión imitando a Dios que es padre de huérfano defensor protestor de viuda dice un salmo salmo 68 creo José además nos enseña a acoger y aceptar la vida tal como nos viene y esto es importante sin quejas sin protesta porque a veces ocurren pues hechos en nuestras vidas que no entendemos y nuestra primera reacción puede ser decepcionarnos rebelarnos pues José acoge los acontecimientos tal como le vienen y nos enseña también a nosotros con la fuerza de Dios que podemos coger la vida tal como se nos presenta haciendo también nosotros que esta parte que parece contradictoria inesperada y decepcionante de la existencia pues descubrir la voluntad de Dios Romanos 8 28 sabemos que a los que Dios ama todos sirve para bien porque nos enseña a aceptar la voluntad de Dios con paz sin miedo cuando él escucha al ángel no tengas miedo no temas tomar a mujer a María tu mujer el Señor nos sigue diciendo también a nosotros en medio de las dificultades no temas a nosotros no tenemos que temer dejemos a nuestro lado la decepción nuestra ira que lo hace todo nuevo que sea lo que sea lo que hayamos hecho él abre caminos nuevos siempre en nuestra vida vuelvo a repetir es una cosa que me lo tenía puesto en el seminario en mi mesa de estudio Romanos 8 28 en ayunas toda la mañana muy bien sabemos que a los que Dios ama todos sirven para bien todo pero en mayúscula y con fosforito bueno creer no significa encontrar soluciones fáciles que nos consuelen sino afrontar la vida tal como acontece con Cristo sabiendo que no estoy solo como decía esta es la fe de San José que hace afrontar nos enseña a afrontar con todas porque es también y este epígrafe me gustaría subrayarlo porque me parece es padre de la valentía creativa porque nos enseña que cuando nos encontramos dificultades no debemos de tirar la toalla sino desarrollar esta valentía creativa o sea cuando Jesús no encontró sitio en la posada en aquel pueblo con el establo no encontró pues encontró un establo que lo convirtió en un sitio acogedor para el niño y cuando Jesús es perseguido organiza la oída a Egipto o sea José confiando en la providencia sabe convertir un problema en una oportunidad y esa es la misma valentía creativa que encuentran los amigos por ejemplo del paralítico que ven que no pueden acercarse a Jesús y abren un boquete en el techo bajándolo desde el techo pues esto no lo ha enseñado es una valentía creativa fijaos que se me ha olvidado decir una cosa que yo siempre me gusta destacar de cómo José acepta esta paternidad cuando María le anuncia o se da cuenta que María está encinta hay una película hay una película muy bonita muy simpática tierna de niños el dibujo animado de Navidad que se llama se armó el Belén bueno en inglés estrella la estrella de Star en la que me encanta la escena en la que María le hace saber que está esperando y él está pues confirmado no sabe cómo aceptar y le dice es que el ángel nos ha encargado cuidar del Mesías y él que es un joven dice pero pero cómo te dijo que yo tengo también que cuidar dice bueno explícitamente no lo dijo pero sí él es tan profundamente humilde que dice ¿cómo yo? dice que es el Mesías eso tendría que ser un príncipe un rey pero yo el Mesías soy un pobre pero lo acepta esa escena es preciosa de tienda de cómo se ha abierto y no pone ya digo ninguna dificultad todo lo contrario frente a las dificultades él siempre encuentra una oportunidad así como San José me va quedando poco tiempo pero bueno nos enseña también a cuidar a Jesús y a María o sea en el plan de salvación no se puede separar al hijo de la madre y ella tiene ella está con su hijo desde su nacimiento hasta la cruz entonces hemos de cuidar a Jesús y a María proteger a Jesús que vive en nuestro corazón está misteriosamente confiado a nuestra responsabilidad el cuidar la gracia y yo digo la gracia increada porque son las personas divinas en nuestras almas tenemos que poner toda nuestra fuerza para proteger esta presencia como San José también supo cuidar proteger también a Jesús que vive en la iglesia igual que Jesús cuidó a Jesús desde pequeñito él sigue cuidando a la iglesia que es como extensión es el cuerpo místico el cuerpo de Cristo en la historia por eso le llamamos también patrono de la iglesia total y proteger también a Jesús que vive en los pequeños esto es importante porque fijaos que al final de la vida nos van a examinar el amor y en ese Mateo 25 cada necesitado cada pobre cada persona que sufre cada enfermo cada moribundo son el niño que José sigue custodiando y me quedaría un par de puntitos que bueno eso también porque Pío 12 lo declara patrono de los trabajadores padre trabajador José nos enseña la importancia del trabajo nos muestra el valor la dignidad la alegría que significa comer el pan ganado por el propio trabajo el trabajo dignifica a la persona permite participar en la obra de salvación y colaborar con Dios en mejorar esta creación hace muy poco me decía un joven que había perdido el trabajo que si era algo vano pedir a Dios trabajo el trabajo lo dignifica el trabajo y le argumenté de esta manera Jesús aprendió su trabajo y el trabajo también beneficia a la familia y cuando en una familia no hay trabajo pues hay dificultades tensiones rupturas y por último es padre en la sombra José nos enseña que la labor de padre es hacer que su hijo sea una persona libre y durante toda su vida ejerció de padre de Jesús lo cuidó lo protegió y estuvo siempre pendiente pero no basta con traer un hijo al mundo hay que ejercer de padre y esto hay que introducir al niño pues en la realidad y hacerlo capaz de hacer el libro no es un padre posesivo sino un padre el amor de inmolación Jesús José perdón nos enseña a ser un padre no puede ser posesivo sino trata de llenar o sea no es el típico padre que trata de llenar su vacío interior el que posee apresiona sofoca y hace infeliz Jesús no se pone en el centro no busca su propio beneficio nos enseña como el amor tiene que ser de inmolación y nos enseña esto hacer esta tarea de hacer que las personas sean libres y yo quiero terminar de estas cosas provinciales hoy he estado en la cartuja de aquí de Jerez que se despedían las hermanas de Belén celebrando la fiesta de San José y estaba todo el seminario hoy día del seminario y al final las hermanas nos habían pedido pidieron a los seminaristas un canto y bueno he pedido la letra porque me parecía que este era el colofón de esta charlita es una oración es un canto pero es muy bonito es canto oración y con esto termino hoy a tus pies ponemos nuestra vida hoy a tus pies glorioso San José escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón en Nazaret junto a la Virgen Santa en Nazaret glorioso San José cuidaste al niño Jesús pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz con sencillez humilde carpintero con sencillez glorioso San José hiciste bien tu labor obrero del Señor ofreciendo trabajo y oración tuviste fe en Dios y su promesa tuviste fe glorioso San José maestro de oración alcánzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios San José ruega por nosotros pues cinco minutitos me queda para ruego y pregunta o como sea muchas gracias don David es una charla preciosa pues si me añado alguna pregunta la primera es cómo aplicar nos ha hablado del silencio San José cómo aplicarlo en nuestro día a día es decir cuándo debemos callar y cuándo debemos poner en verdad la verdad en relieve yo creo bueno es verdad que como cristiano a veces la verdad hay que proclamarla pero fíjate que aquí hay otro santo que decía a sus hijos San Francisco de Asís decía predicad con vuestra vida y si es necesario con la palabra pero principalmente con nuestra vida a veces una palabra no está dicha movido por la caridad pues normalmente puede hacer más daño que bien y yo creo que en esto este silencio de San José este estar a la sombra pero con el testimonio es decir es verdad que en algunos momentos y sobre todo los que tenemos una misión de anunciar la palabra de Dios no debemos de callar se nos puede llamar como algunos santos padres dicen perros mudos no debemos de callar pero principalmente con el testimonio de vida ese es el silencio es el silencio pero que hay un grito que se lo cuente que es nuestras obras las obras de caridad es decir que se refleje en nuestra vida ese testimonio es importante ahora los que recibimos un ministerio como puede ser el ministerio de predicar la palabra de Dios no la podemos callar ni esperar tampoco pues a que yo la viva porque si yo tuviese que esperar a vivirlo todo lo que yo predico no predicaría nada porque estoy muy lejos pero porque hay mucha gente que están por encima de lo que yo estoy viviendo pero es verdad que yo tengo que anunciar la palabra de Dios y no me puedo callar no puedo ser perro mudo yo creo que la regla es la caridad o sea si realmente por eso hay que tener mucha rectitud que eso sí lo era San José cuando se le denomina en el Evangelio que él era como dice justo era un justo pues significa que tenía rectitud de intención y eso sí hay que examinarlo muchas veces que buscamos cuando con una palabra queremos corregir corregir por ejemplo es una obra de misericordia pero siempre que sea con humildad y con caridad siempre explico que en el seminario nosotros teníamos en un curso de espiritualidad que corregir a nuestros hermanos pero nos quedábamos solamente podíamos correr de cosas externas pero nos tirábamos dos o tres días de retiro pidiendo humildad y caridad para corregir al hermano y yo creo que esa es la regla la caridad y la caridad normalmente nos llevará muchas veces a callar fijaos que lo vamos a ver a ser testigos en el domingo de Ramos y el viernes santo los silencios de Jesús frente a injusticias pero callaba no hablaba no se defendían eso es caridad no sé si te he respondido a lo mejor he tirado palón fuera no lo sé no, no, no perfecto muy claro muy claro otra pregunta me preguntan sobre la muerte de San José que realmente los evangelios no dicen nada pero sí que es verdad que los santos están al lado de ello y estudiosos y demás ¿quién nos puede aclarar? bueno no soy experto en San José sí puedo decirle porque además me he encontrado en una de las iglesias que yo he estado en una de mi parroquia pues en una pechina de una de una cúpula dedicada a San José pues los la iconografía cristiana en la que San José está muriendo está en cama y tiene al lado asistiendo la Virgen María bueno todos sabemos por tradición que San José pues no estaba ya cuando el misterio de la pasión y muerte de Jesús está solo la Virgen María se entiende que María ya era viuda pero ya digo yo me he apoyado simplemente y digo no soy experto en esto y me he preparado esto como he podido pero sí esto me encanta traer esta imagen de San José moribundo agonizante diríamos en los últimos pero fijaos que la muerte es la última ofrenda que hace pues el hombre en este mundo y de una belleza especial y cuando además se hace con esta paz y con sentido cristiano teniendo en cuenta a la Virgen María que hemos pedido como decía antes desde que nos enseñaron el Ave María que nos que ruegue por nosotros especialmente en el día de nuestra muerte pero es que tenemos también a Jesús como San José San José tenía a Jesús físicamente acompañándole en ese momento pero es que nosotros le tenemos también porque la presencia de Cristo le tenemos por eso yo no tengo la muerte por lo menos en este nivel me parece que que vamos no estoy en el grado de las no sé si de la séptima morada de Santa Teresa saben que tan alta vida espero y muero porque no muero pero si es verdad que no temo porque no estamos solo esa expresión que utiliza el salmo que se reza precisamente en los sepelios aunque camine por cañada oscura nada temo porque tu vara y tu callado me sosiegan es decir es un salmo pastorino el señor es mi pastor aunque tú estés en oscuridad la ovejita siente el toque del callado que le da seguridad entonces eso es noto la presencia de Dios la presencia de Jesucristo no tengo miedo pues ahí está San José recordándonos la buena muerte yo tengo que decir que mi madre era muy devota de San José que además y yo puedo decir los que me conocéis que su muerte fue edificante con paz y transmisora de alegría dice oye pero la muerte no no es una paz y una alegría porque cuando se muere cristianamente contando con María y contando con las personas que vienen en el alma eso es precioso y así sería la muerte de San José por eso vuelvo a repetir el arte cristiano la iconografía cristiana lo ha representado muy bien pues eso San José lo he visto hace muy poquito no sé dónde ha sido bueno en uno de mis pueblos estaba María asistiendo en ese momento San José en la cama que ahora es una iconografía del siglo XVII me parece y Jesús a su lado es que bonito por eso mi madre siempre nos decía yo he rezado para patrono de la buena muerte la gente dice yo prefiero enterrarme pues yo sí yo quiero enterrarme porque es la última ofrenda que haces adiós te entrego esta vida terrenal para para pasar como decía San Juan Pablo II de la vida a la vida con mayúsculas no puedo decirte más chiquilla y por último porque ya tenemos el tiempo encima me preguntan bueno aparte de su madre se resaltaría algún santo muy devoto de San José y alguna enseñanza que nos pueda aportar este santo no sé Santa Teresa de Ávila o no sé quién le diga bueno Santa Teresa le gusta me gusta decir Santa Teresa Jesús decimos Santa Teresa de Ávila por distinguirla de Santa Teresa y de niño Jesús pero era Teresa de Jesús no es de Ávila es Jesús ella ella era muy devota y ahí digo se encomendaban yo he tenido también que algunos le conoceréis en uno de los pueblos de Toledo pues una fundación del padre Mendizábal que son las hermanas de la fraternidad y tengo que decir que quizás esto se lo transmitió también el fundador que llegó el padre Mendizábal cuyo proceso también está abierto de canonización o de beatificación y en los pueblos donde tenía yo a estas monjitas de la fraternidad pues continuamente la confianza en la providencia de San José y nunca les faltaba nada ellas viven en una pobreza extrema no tienen despensa pero se fían de San José y esto es un testimonio así han sido muchos muchos santos y es verdad por ejemplo los jesuitas han sido también transmisores no solamente la devoción al Sagrado Corazón sino también a San José yo creo que además eso lo ha significado también el Papa Francisco que ha promovido que en la liturgia de la Sagrada de la Santa Misa de la Sagrada Eucaristía se mencionara explícitamente a San José en todas las plegarias eucarísticas normalmente se mencionaba solamente en la primera en el canon romano que se dice pero y quizá este es el sello propio de los jesuitas de la Compañía de Jesús que han extendido también esta devoción a San José bendito y bueno si conozco es la orilla de Santa Teresa y la Compañía de Jesús no sé qué más pues don David muchísimas gracias nos estaría dándonos la bendición y ya nos vamos claro que sí claro que sí el Señor esté con vosotros y con tu Espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros amén pues que nos preparemos a la Semana Santa a la Semana al Tríodo Pascual propiamente en esa semana grande que comenzaremos con el Domingo Ramo para resucitar con Cristo os deseo por tanto pues una feliz y santa Semana Santa para que podamos cantar el aluyo con toda la Iglesia renovados que nos encuentre como hemos estado diciendo en todo este tiempo pues en oración y viviendo la caridad fraterna gracias muchísimas gracias David buenas noches buenas noches